Hola amigos, hoy vamos a plantar con ustedes. Primero hay que poner piedra hasta que esté lleno. Para que el agua escoba. Ya estamos. Bueno, y ahora la tierra. Mano, ayudante, ayude por favor a Sofía. Muchas gracias. Y vamos a poner las plantas que pueden elegir el tipo que ustedes quieran. Pero el nombre lo voy a decir un poquito más tarde. Bueno, se llamaba pensamiento y la otra no me acuerdo. Estoy poniendo las de pensamiento, ¿no? Dos. Chiquitana. Tres. ¿Cuántos son? Ah, cuatro. O no, 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 no. Cuatro. No, 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 no. Gracias. Y adelante ponemos. Y después ponemos las de... A liso. A liso. A liso delante. ¿Tienes? Dos. Dos. Y tres. Tapamos con un poquito más de tierra. Sí. Y después arreglar. Y después arreglar. Primero arreglar. Primero arreglar un poquito a mi hermana y después me arreglar un poquito. No, no. Pero me la tenés que pasar, ¿eh? Que te conozco. Sí. Conozco. Apretamos el huesito acá. Para que no quede aire. Listo. ¿Viste? ¿Apretar el huesito? Ya apreté, ya apreté un montón. ¿Apretar adelante y apretar más? Más. ¿Acá? ¿Apretar? Pasitos, pasitos, pasitos. Muy bien. Arreglar. Y ahora arreglar. ¿Acá? Acá. Bien, ahora me toca a mí. ¡Me toca a mí! Y así queda. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, dale a like y suscríbete a mi canal. Bye, friends. Bye, friends. Bye, friends. Bye, friends. Bye, friends.